Bueno mis chulerías, en el día de hoy estoy afuera de mi casa. Van a escuchar un montón de ruidos, yo espero que no sean tantos. Pero esta vez, como dice el título, vamos a probar productos nuevos. Algunos son productos que me han enviado algunas compañías, pero la mayoría de ellos son productos que yo he comprado y son de farmacia. Así que eso es un plus, un plus, un plus. Así que si quieres ver cómo funciona. Bueno tengo dos productos, tengo dos productos en la mano. Este es el Master Prime de Maybelline, este es el 100, que supuestamente es Blur, es como para disimular todas las líneas de expresión. Y tengo este que es de Amazing Cosmetics, que ellos me enviaron varios productos. Este ya yo lo he probado y es un primer, pero que también te sirve de moisturizer, de humectante. Son dos cosas en uno, este ya yo lo he probado. Me gusta, no la voy a poner a prueba aquí, voy a poner a prueba este, que este es el que no he utilizado. Pero este ya yo lo he usado. Yo sé que estos productos los vende su website, que es amazingcosmetics.com, lo voy a poner ahí abajo, por si acaso quieren pasar a verlos y también los venden en Sephora. Así que si quieren saber de ellos un poquito más, ya saben, pasen por sus Sephora favoritos y pregunten por estos productos. Se llaman Amazing Cosmetics. Vamos a poner entonces a prueba el Master Prime número 100. Lo que me gustó es que tiene el plastiquito este que uno le quita. La consistencia es blanca, como si fuese, no es silicón, es como si fuera, hay un primer que yo he utilizado así. El Le Blanc de Lancome se parece bastante a la consistencia. Vamos a ponernos en toda la cara, ya yo tengo el Monster Ice impuesto. El costo de este primer creo que fue de unos $7.99, es que depende de donde uno compre los productos de farmacia es el costo. He escuchado cosas buenas de él y cosas no muy buenas. Vamos a ver cómo me va a mí con él. Yo les voy a dejar, yo estoy haciendo este video, pero abajo les voy a dejar cuál es mi opinión acerca de ellos durante el día, porque no tengo tiempo de grabar el video completo segmento por segmento, pero sí les voy a dejar mi opinión acerca de ese producto. Segundo, voy a utilizar esta base, que es una base que yo pensaba que era nueva, pero me di cuenta que es que la reformularon y también, además de que la reformularon, la reenvasaron. Y esta es la Clean Mate de Cover Girl, yo soy en el color 550 o eso creo. Es para piel, es una BB Cream que es para piel oilosa, que es parate. Es para piel grasosa como la mía. Vamos a darle una meñadita por si acaso se asentaron los productos. Vamos a buscar aquí, con una... Vamos a ponernos unos puntitos. Por lo menos creo que el color se asemeja bastante a mi piel. Creo. Creo que sí. La veo un poco rosita. Ese es el problema que tiene a veces Cover Girl, que las bases son rositas. Qué bella me veo, ¿verdad? Vamos a ver. Lo voy a difuminar. No cubre mucho ya. Desde ahora le estoy diciendo que esto no cubre mucho. Aunque lo dice, es una BB Cream. Es como para... Como para un... Vamos para el supermercado o algo así. No tiene... Por lo menos no dice que tenga SPF. Acabo de hacerle un embarre. Dice que es oil free. Dice que no tapa los poros. O sea que no come edogénica. Y dice que es para piel sensible y dura todo el día. Eso es lo que ellos aclaman. Por lo menos yo les puedo decir que... Ella... No cubre mucho. Es bien... Sutil. Creo que voy a ponerle otra capa. Y esta vez la voy a... La voy a poner la capa... La voy a... La capita que le voy a poner porque como que es muy demasiado... Demasiado light para mí. Aunque a mí no me gusta tampoco que me tape una cosa. Pero es como que muy light. Es como no ponerte nada. Y sale a Beauty Blender a Putty Blender. Mis vecinos deben decir que estoy media tostada. Porque es la primera vez que yo hago un video de va afuera. Y tengo a la vecina del frente mirándome. Debe estar diciendo... Ay bendita, ella se está maquillando afuera porque no tiene luz. O algo así. No le puedo decir de esta base es que no cubre casi nada. Casi nada. Voy a ponerme un primer. Que no tengo ningún primer nuevo para por lo menos los ojos. Voy a usar el de MAC. Voy a ponerme un poquito nada más porque no me voy a hacer un maquillaje muy cargado. Ahora sí viene el producto estrella. Ellos como yo no... Yo estos... Ellos tienen... Eh... Dos... Eh... Concealers nuevos. Este es de la misma marca Amazing Cosmetics. Ellos les dije me enviaron varios productos. Vamos a probarlos ahora. Me enviaron este que es el... Amazing Concealer... The... Amazing Concealer... Hydrate. 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 Dejate de disparate. Hydrate. Que es más hidratante. Y tengo el Amazing Concealer que este ya yo lo había utilizado. Y creo que les había dicho que me encanta porque esto cubre muchísimo. Lo venden en Sephora. Y no estoy segura si este lo venden en Sephora el hidratante. Pero sí sé que la versión regular la venden en Sephora. Si no, verifíquense en el website. Y allí pueden tener más información de ello. Este es el Amazing Concealer regular. Es el tamaño, ya yo se los había mencionado, es 6 mililitros. Es bien pequeñito. Y entonces, la versión Amazing Cosmetics, que es más hidratante, son ambos en el mismo color. Es en esta versión como si fuese un lápiz de labio. Y este tiene la cantidad de 2.2 gramos. Este parece que tiene un poco más. Voy a utilizar en un ojo uno y en el otro vamos a usar el otro. En este ojo voy a usar el hidratante. El hidratante yo no lo he probado. Vamos a ver cómo me va. Me imagino que hay que sellarlo bastante rápido. Por lo menos no tiene un olor desagradable. Cubre bastante. Voy a ponerlo aquí, este. Y entonces, el otro, déjame, déjame esparcirlo antes. Voy a difuminarlo con la Beauty Blender. Cubre un montón, miren eso. Y entonces ahora voy a utilizar este. Este es un poquito más pastoso. Cubre bastante. Lo que hay que utilizar de este es bien poquito. Y lo voy a hacer con el dedo. Yo lo que cogí fue un poquito nada más y ya verán. Miren esto. Esto cubre. Ambos son el mismo color. Ambos son Golden Tan. Ellos me enviaron dos colores diferentes. Uno fue el Golden Tan. Y el otro fue el color... El otro color que ellos me enviaron fue el caramel, pero me quedó un poquito oscuro. Así que vamos a usar el Golden Tan, que es el más parecido a mí. Y me ilumina un montón, como pueden ver. Esto yo me he atrevido a usarlo con un poquito de hidratante como base. Porque esto cubre la madre. Y un poquito más. De hecho, ahora que estoy mirando, me gusta más como está quedando el hidratante que el que yo he utilizado siempre. Ustedes ven, las cosas son así. Y entonces para sellarlo voy a utilizar el Banana Powder. Que hace tiempo que no lo utilizaba, así que vamos a darle uso a esto. El labial que voy a probar, que me envió la línea Sola Look, se llama Depecheo Girl. O creo que es una colaboración con alguna chica que tiene ese canal. Y es un rose, es un color, un mauve rosadito. Me lo voy a poner, me encanta. Y los otros labiales lo que voy a hacer son swatches. Para que el video no sea tan largo. Miren qué bello. Le voy a ser honesta, esta silla yo lo había probado. La duración es buena. Y la fórmula también. Es el primer labial que ellos están haciendo. Sé que están preparando una paleta, pero no sé si van a sacar más colores de labiales. Pero quiero que sepan que ellos venden, ellos tienen su website. También los pueden seguir en sus redes sociales, donde ellos tienen también paletas de maquillaje. Tienen ahora, tienen labiales y tienen ahora su primer lip gloss. Su primer labial en mate. Y es enseguida, él se seca mate enseguida. Déjame hacer un close-up. Miren ahí. Miren ahí, miren qué lindo. Pero entonces, quiero probar un labial que yo vi y me quedé como que, what? Y es de los baby girls, estos de Maybelline. Y este es en el color... Este color se llama Just a Glimmer. Es el 05. Y es un color que también voy a hacer el swatch aquí, porque creo que se va a ver. Pero es un... Como lo gráfico. Yo me lo voy a poner en el dedo para pasarlo en el centro del labial, porque no quiero dañar... Que se vayan a mezclar y se dañe el one. Ven que se ve mate. Era aquí. Ahí. Le doy el toque Glimmer. Voy a hacerle los swatches. Aquí le voy a mostrar los swatches de todos los labiales. Uh, el primero es el más. El primero es el de Sola Look. Que es este, que como les dije, se llama Depeche Girl. Mírenlo ahí, es bello el que tengo puesto. El que está arriba de ese, es de los de Wet n Wild nuevo, edición limitada. Somos los Pop Art. Y este es en el color... Raised on Good Coral. Es así. Es bastante translúcido. Pero se ve bien bonito. No son pegajosos ni chiclosos. Y el próximo es también... Estos son ediciones limitadas de Wet n Wild. Se ven así. Tienen en la tapa dicen Pop. Y este es en el color Berry Well Red. Y es un color Berry. Miren qué lindo. Y esto que ven aquí arriba, que yo... No sé si ustedes lo están viendo, pero esto es un lineal fijo. Y es este Lip Gloss, que si lo ven por ahí en especial... No sé si se llegan a ver los destellos. Miren, si yo tapo aquí, es que tengo mucha luz. No me había percatado de que... Bueno, mi chulería, pues hasta aquí el video. Espero que hayan disfrutado del video. Los links de interés van a estar ahí abajo. Junto con los productos que voy a estar utilizando para este video. Cuídense mucho. Un beso bien grande. Saben que se les quiere un montón. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!